El doctor Rocha Señora, el doctor está muy ocupado, no hay citas No podemos, no podemos darme citas Ahorita no hay citas, señora Señora Tú me aplaudes Que tú me aplaudes Sa, 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 sa Saltando Saltando sin poder We will, we will rock you Sa, 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 sa Aunque me den de balazos Open it